Hallaremos estas raíces, a ver, ¿cuál hallamos primero? A ver, esto de acá, ¿de acuerdo? Dice raíz cúbica de mil, como dice 3, pensemos en tres números iguales que multiplicados t de mil. Siempre que terminen en cero, prueba con números que terminen en cero, a ver, con 10, a ver. 10 por 10 por 10, aquí están los tres números iguales que si multiplicas 10 por 10, 100, y 100 por 10 efectivamente sale mil, por eso su raíz cúbica es 10, con el que salió. A ver, acá arriba, acá cuando no hay nada se sobreentiende que hay un 2, así que busca dos números iguales que multiplicados t de 1. 1 por 1 es 1, acá están los dos números iguales, o sea, salió con el 1, por eso va 1. Acá, cuatro números iguales que multiplicados t de todo este número. Es un número grande, y como termina en cifra par, prueba con números pares. En cualquier caso, raíz cúbica, raíz cuadrada, etcétera, cuando termina en cifra par, prueba con números pares. Por ejemplo, podrías probar con un número grande, a ver, con 12, a ver. Lo vas a multiplicar cuatro veces, porque acá dice 4. 12 por 12, 144, acá también. Ahora, 144 por 144 es 20,736. Ah, acá era 104,000, falta bastante, ¿verdad? Listo, entonces, si falta tenemos que aumentar. A ver, ¿qué número? A ver, otro número par, por ejemplo, ¿de qué tal con el número 18? Ya que falta bastante. 18 por 18, por 18 y por 18, así que un número par. Multiplicas, acá 324, por acá también. Ahora, 324 por 324, efectivamente, esto da todo ese número. Acá están los cuatro números iguales, o sea, salió con 18, por eso es 18. Y listo, así se hallan. Más ejemplos en las pantallas finales. No, 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 no.